Bueno, Jimena, buen día. ¿Cómo le va? Buen día, ¿todo bien vos? Muy bien, Jimena. Bueno, charlar un ratito contigo para saber en qué estás trabajando hoy por hoy. Sé que estás en un proyecto muy interesante y que puede interesar a la comunidad de Cerrito. Sí, gracias, Sergio. Lo que te quería contar, que estuvimos hablando, es que soy vicepresidenta del área profesional del comité de IESEC en Entre Ríos. IESEC es una organización sin fines de lucro que tiene desde 1948 la idea de potenciar el liderazgo de los jóvenes de entre 18 y 30 años, y cómo lo hacemos a través de experiencias en intercambios. Yo particularmente estoy en el área donde enviamos a las personas a hacer prácticas profesionales en el exterior, y también hay otro tipo de programas llevados al voluntariado global. ¿Cómo nació esta posibilidad en vos de trabajar en esto, bueno, de ser vicepresidenta? Bien, bueno, yo me estaba yendo de viaje este año y nos tocó entrar en cuarentena, y con unos meses acá apareció la oportunidad a través de una amiga que ya está trabajando ahí como voluntaria. Y bueno, en tres meses que estoy en la organización, nosotros tenemos una frase que es crecer o supercrecer, y se fueron presentando las oportunidades para que pase de ser una miembro a una coordinadora de área. Y aceptar el desafío de liderar a otros jóvenes, que no es nada fácil, pero es algo apasionante. Bien, y en este liderar jóvenes, proyectando a futuro, digo, porque hoy el intercambio lógicamente no se puede realizar, pero seguramente pensando al momento que se abran las fronteras. Sí, claro. En este momento lo que nosotros hacemos es ayudar a otros jóvenes a soñar, a hacer sus prácticas en el exterior. Es algo posible. Nosotros nos encargamos de trabajar con distintas empresas, los que son las startups, pymes y multinacionales de Latinoamérica, y en realidad de todo el mundo, pero en este momento con la situación de pandemia estamos enfocándonos un poco a Latinoamérica. Y hay muchas empresas que están buscando el talento joven de Argentina. Hay muchos pedidos enfocados a nuestro país, así que nosotros no nos detenemos y lo pensamos como para un futuro. Creemos que a partir de enero va a haber una realidad distinta y que se va a poder contemplar la posibilidad de hacer intercambios, ¿no? ¿Qué límites de edades está abarcado en este proyecto? Bien, es para los jóvenes entre 18 y 30 años. Esto de las prácticas profesionales es una oportunidad para quienes no tengan una experiencia laboral, estén buscando alguna experiencia dentro de ambientes desafiantes y quieren ser protagonistas de esa experiencia. Una práctica profesional a través de IESEC es algo desafiante, algo donde realmente se pone en práctica las habilidades de la persona, se le genera visibilidad internacional, ¿sí? Empiezan a conocer y las empresas los empiezan a conocer a los talentos argentinos. Se expande lo que es el mercado y dejamos de pensar a través de estos intercambios que la posibilidad laboral esté solamente en la ciudad, en la región o en el mismo país. Bien, sabemos que hay muchos chicos con talento en nuestro país, en nuestra región. Bueno, esta es una posibilidad de que ellos encuentren una puerta a mostrar lo que saben, ¿no? Claro, exactamente. Más allá de los títulos, de los cursos y demás, están abiertas las oportunidades para cualquier persona que quiera básicamente crecer, ¿sí? Y las empresas están esperando eso. Nosotros, digamos, con las empresas lo hacemos como de mediadores y somos como una empresa de recursos humanos o de selección de personal, como para que se entienda, digamos. Y entonces nosotros nos encargamos de mediar y tratar de que los jóvenes comprendan lo que buscan las empresas. Y las empresas están todo el tiempo abiertas a los perfiles de las personas, ¿sí? Y les encanta saber que los jóvenes tienen ganas de crecer, esa predisposición por aprender. Bien. ¿Cómo pueden hacer para contactarse contigo, para, bueno, conocer un poco más de lo que es ISEP? Bien, para contactarse con la institución, digamos, hay que entrar a ISEP-Argentina.org. Ahí están los formularios para inscribirse a cualquiera de los programas que hay. Nosotros en este mes estamos enfocados a difundir lo que son las prácticas profesionales del programa Global Talent, pero hay otros que son orientados al voluntariado global y a la enseñanza global que también le puede interesar a otros jóvenes. Bien. La oportunidad está, solamente es cuestión de informarse y de ver si justamente nos puede interesar o no. Exactamente. Estamos abiertos y son bienvenidos a las consultas. Estamos para eso y lo disfrutamos. Nosotros en ISEP disfrutamos de participar en esta organización y ayudar a otros jóvenes a lograr sus metas. Bueno, le agradezco la atención en esta mañana y, bueno, la puerta abierta para cuando desee informar. El vínculo ya está establecido a partir de ahora, así que cuando desee informar cualquier otra novedad respecto justamente a esta posibilidad para nuestros jóvenes, estamos a tu disposición, ¿eh? Muchas gracias.